Por cierto que en lo que va de esta temporada de calor han ocurrido 130 incendios forestales en Puebla. La Secretaría del Medio Ambiente informó que las quemazones han afectado 1.600 hectáreas. Los más recientes siniestros han ocurrido en Zacatlán, Xutetelco y San Nicolás de los Ranchos, también en el Cerro Zapotecas, allá en San Pedro Cholula.